Entraste como un rayo de luz, como un aire encantado Liberaste con tu hechizo a mi recluso corazón Tu dulzura corrió por mis venas, creí en tu intención No pensé que fuese un engaño ni una mentira a tu amor Me dices que te está llamando, te vas sin un adiós Sé muy bien qué harás en sus lazos, dime qué hago yo ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu ausencia que se aferra a la mía? Dime qué hago yo Hablamos solo cuando puedes, te abrazo al esconder Quedaría para tenerte a mi lado al amanecer Mis amigos dicen que te olvide, que antes de ti no era igual Antes de ti mi vida no tenía sentido, antes de ti no sabía mal ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu ausencia que se aferra a la mía? Dime qué hago yo ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu ausencia que se aferra a la mía? Dime qué hago yo ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos?